Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que me des tu pedido Despacito Gracias por ver el video